Música Me gusta la fiesta, me voy de parranda, como colombiano me gusta la libertad Que linda es mi tierra, los muchachos andan, de acordeón en mano para el pueblo en su de amar Y también me voy, para los de Ramos, Busta, Payane, en el país de su par Música En Cartagena, 11 de noviembre a gozar, en Barranquilla, me voy a hacer carnaval, en Santa Marta A la fiesta del mar, en Cincelejo, me voy a hacer festival Música Música Yo con mi acordeón, llego a Cereté, y a Montería, que es la perla de Sinú, y de corazón, yo le cantaré, a la tierra mía con alegría y penitud Música 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 Música